Me encuentro desempolvando esta bicicleta eléctrica. Hoy les voy a comentar algunas experiencias bajo mi recomendación, lo que les puede ayudar a muchos de ustedes, pues realmente son experiencias que he ido teniendo durante mi aprendizaje. Fui aprendiendo técnicas, se puede decir de una manera, en este caso criollas, pero bajo la supervisión de una persona que en este caso ya conocía de la materia acá en nuestro país, en Ecuador. Hoy en día se podría decir que también soy parte de quienes importamos estos kits, es de los que les voy a comentar un poco, los que yo podría recomendarles. Este es un kit completo, se podría decir, tanto motor, batería, pantalla, que se lo conoce un kit de 1000 watts. ¿Eso qué significa? Vamos a partir por este lado lo que es el motor. El motor para quienes en este caso pues desconocen, hay bastantes modelos, diseños. Yo lo que intento de alguna forma cuando digo explicar criollo, es porque eso se podría facilitar para entender la persona. Estos motores yo ya vengo trabajando un promedio de unos, aproximadamente unos 5 años, y la verdad que no he tenido problemas graves. Este tipo de motor es con un bobinado internamente, con un cableado. A mí me gusta bastante, su diseño se puede ver que es un motor bastante grande, porque hay los motores, partimos desde 250, 350, 500, 750 watts. Pero también hay otro tipo de motor que internamente lleva lo que son un tipo de grenaje, se puede decir, incluso llevan de plástico. Eso a veces, muchas veces cuando vamos en una subida, se forza, se pueden romper. Si estás en una ciudad, pues no pasaría nada. Entonces, por eso que te estoy haciendo esta recomendación, que te digo lo que yo estoy conviviendo y lo que bien está funcionando. Bien, lo que es un motor, pues en este caso existen, vienen dos modelos de este motor. Ya sea para un cuadro normal, bici normal, MTD, viene en 26, 27, 5 y 29. Pero también si tú quieres, en este caso tienes una bicicleta que se la conoce como llanta ancha, 26 x 240, también viene lo que es, podríamos decir, el motor más grande, también calza. Entonces, esto pues, y calza perfectamente, no hay que trabajarle casi nada, porque solo se lo instala y funciona muy bien. Luego sí vamos a hablar un poquito más acerca de lo que es la batería. Mira, esta es una batería de 48 voltios, 13 amperios. Te voy a hacer una pequeña comparación. ¿Por qué a mí me gusta bastante el motor de 1000? Primero, porque si tenemos un motor de 1500, por ejemplo, la batería va a ser 48 voltios, 13 amperios. Eso significa que cuando vamos un poco en subida, pues se va a gastar más rápido. Y es realmente, pues este tipo de kit de 1000 watts, que yo lo estoy recomendando, funciona muy bien en las montañas. Pero claro está que, pues, son bicicletas para disfrutar, para ir tranquilos. Yo, por ejemplo, cuando las personas llegan a mi tienda y me dicen, este maestro, quiero aquí una bicicleta, pero quiero es para llevar mi niño. Entonces le digo, mira, no sé si te puedo recomendar o no, pero sí te puedo sugerir, en este caso mejor adquirir otro tipo de vehículo. Porque, como te digo, son bicicletas que realmente funcionan, pero si le vamos a poner una sobrecarga o un sobrepeso, pues ya podría haber inconvenientes. Se podría llegar a quemar un motor. Entonces, eso es lo que te vamos explicando. Porque eso es lo que yo recomiendo el kit de 1000. Primero, porque como te digo, vamos a tener un poco más de durabilidad en el tema de la batería. Eso significa que va a durar, o sea, más tiempo la carga cuando le hacemos. Además de eso, para las personas que desconocen, porque aún hay estos detalles. El sistema eléctrico, pues no es que lo inventó Chinos Bike. Es algo que ya es muy común que hay que irnos familiarizando. Es por eso que tanto hay Europa, tienen sus propias marcas, sus propios kits en sus bicicletas. Pues sí, claro está que lo mismo Estados Unidos, y donde realmente nosotros aquí vimos que es de China, que hay bastantes modelos y diseños. Como te digo, entonces, este es un vehículo, en este caso, perfecto para las personas que van a la oficina. Por ejemplo, en este caso, para no sudar, porque van con su ropa adecuada para ir a la oficina. Incluso yo tengo un eslogan que tal vez les pueda ayudar de mucho, esta información que les voy a dar. Muchas de las veces, nosotros a veces terminamos, dependiendo del tipo de trabajo, o no importa el tipo de trabajo que tengas, mentalmente estamos agotados. Y a veces, por ejemplo, hablemos por nuestra zona, por nuestro país, 6 de la tarde, 6, 6 y media. A veces tienes como media horita ya saliendo de tu oficina para hacer un poco de deporte, de ejercicio. Entonces, es una combinación perfecta. ¿De qué forma te digo a mí? Al momento que nosotros vamos a encender la pantalla, por ejemplo. Si nosotros podemos, en este caso, estamos en cero. En cero significa que es como una bici normal, no hay ningún tipo de ayuda con el tema de pedaleado, de pedaleo. Pero si nosotros, por ejemplo, vamos a poner el plato grande. Esta es una Catalina de tres platos, como la conocemos, plato grande. Y en la parte de atrás le vamos a poner, por ejemplo, en el piñón número 1. Y nosotros fácilmente le podemos poner acá, en el cambio número 1. ¿Qué significa que vamos a hacer el cambio número 1? En el cambio número 1. Es como una pequeña ayuda, o sea, que uno tiene al momento de dar pedaleo. Pero si te das cuenta, si estamos teniendo, como explicaba, en la cadena en el plato grande. Y acá, la cadena en el plato pequeño. Que normalmente lo que hacemos es cuando vamos en bajada. Eso significa que vas haciendo un poco de ejercicio. Entonces, es una combinación perfecta como yo lo hago, como yo te lo explico. Porque realmente en este caso, pues hay personas que incluso ya son adultas mayores. Aunque quieren, desean, pues no tienen el estado físico. Como hay gente que toda su vida fue deportista y cuenta con un estado físico. Y dice, yo jamás se quería una bicicleta. Pero bien, el concepto nuestro es dar a conocer, explicar, comentar. Como te estaba diciendo, te voy a hacer una reseña fácilmente. Pero, algo que también a veces se me está olvidando, mira. Una vez que nosotros vamos en uno. Eso significa que podemos ir perfectamente en una subida a nivel suave. Pero si ya tenemos una subida un poco más fuerte, le ponemos dos. Se vuelve un poco más suave el pedaleo. Le ponemos tres, un poco más suave. Le ponemos en cuatro de la misma manera. Y también le ponemos en cinco. Para mí es muy común, la verdad, usar de máximo uno, dos y tres. Es lo máximo que yo voy. Pero cuando, por ejemplo, voy en una colina que puede ser aproximadamente unos, pongámosle unos tres kilómetros. A mí me gusta hacer la pausa respectiva. Por ejemplo, hago un kilómetro, descanso un poquito, miro la montaña. Eso significa que en la parte de acá nosotros tenemos un controlador. De este tipo de modelos. Esto es el controlador que va internamente. Lo vamos a sacar para mostrarlo, ¿no? Aquí está el controlador. Si nosotros, por ejemplo, hacemos una subida demasiado fuerte de tres kilómetros, se calienta un poco más el controlador. Pero estamos hablando de subidas bastante fuertes. Entonces, esta recomendación, ¿qué ayuda? Si tenemos una colina demasiado fuerte, si nosotros vamos, por ejemplo, un kilómetro, hacemos una pausita de unos tres, cuatro minutos, como que se viene a enfriar. Y eso vamos a tener una mejor durabilidad a futuro en el kit eléctrico. También existen los kits con el motor en el centro, que tal vez tú lo has visto, el conocido motor Bafan. Que realmente es bastante bueno. Yo incluso lo he vendido. Pero la verdad, yo me he ido por estos kits. Primero que el costo es bastante accesible, se puede decir. Luego, este diseño, cuando nosotros hacemos manipulación de los cambios, es como una bici normal. A diferencia de un motor Bafan. Cuando nosotros le vamos a hacer el cambio en su vida, tiene una forma brusca, se podría decir. En un video próximo les estaré explicando un poco, ¿no? Como les digo, pues realmente nosotros tenemos seguidores de diferentes partes del mundo. Entonces nosotros, los productos que en este caso tenemos, es para nuestro país. Pero qué importante es conversar, explicar con la gente, hablar acerca de estos bonitos proyectos. Ya que realmente esto también, yo sé que muchas personas pueden tener dudas, algo que no entiende. Algo que nosotros, por ejemplo, mira. Si te das cuenta, este es un cuadro totalmente corto. Y si tú la quieres poner a la batería, te van a decir que no, no se puede poner porque no ingresa. La batería viene con una base internamente. Lo que nosotros le hacemos es nuevos agujeros para poder calzarla perfectamente. Yo he visto porque hay clientes que vienen acá y no la ponen. A veces la ponen con bridas, que nosotros llamamos con estas que ajustan fácilmente. Pues mi gente, a veces es bueno conversar con la gente, comentar, explicar. No somos técnicos en la forma de dar a expresar nuestro contenido. Pero sí tenemos esa motivación de explicar lo poco que hemos ido aprendiendo. Como te digo, hay detalles, hay cosas que, por ejemplo, si es una persona nueva, a partir de una bicicleta, a veces puedes conocer. Y qué tal si la persona que va a vender le haces, le comenta. ¿Qué quieres? ¿Uno de 500, 1000, 1500? Ya tienes una referencia y una idea. Como les decía, pues realmente espero en algo poder aportar. Porque también, algo que debes saber, que estos kits vienen incluso de 2000, de 3000, de 4000, de 5000 watts, incluso hasta más. Pero bajo mi perspectiva, bajo lo que yo he ido analizando acá, ya por alrededor de un tiempo, pues el kit de 1000 es perfecto. A mí no me ha dado problema, puedo ir perfecto en unas colinas. Ahora, si hay personas que realmente tienen alguna pequeña discapacidad, no tienen la mínima fuerza de hacer pedal, le pueden funcionar un kit de 1500. Pero, como te digo, en eso también ya depende cómo la persona que tiene los kits va asesorándose, los puede asesorar al cliente. Yo lo que te estoy explicando es, en este caso, tanto la persona que va a adquirir, no conoce. A mí me ha funcionado muy bien el kit de 1000. Me va muy bien en las montañas. Tengo muy buena durabilidad, un promedio de unos 25, 30 kilómetros, que es perfecto. Porque incluso cuando nosotros vamos a descender, si le ponemos en cero, eso significa que no hay consumo de la batería. Porque incluso la bicicleta es una colina bastante fuerte, vas a bajar bastante, la puedes apagar, igual la bicicleta funciona muy bien. Y finalmente, algo que te quiero comentar, mira, para yo tener la batería totalmente fija, lo que es la base en la parte de acá, lo que yo hago es recomendarte de ponerle silicona en la base, pero solo en la base, para que así cuando vamos en huecos, no tengamos ningún inconveniente o ningún problema. Pues finalmente, como Chinos Bike, lo que intentamos es eso. Ya saldrán las personas a decir nuevamente, Chino, ¿qué motivación es eso al ciclismo? Como digo, los kits eléctricos no los hemos inventado. Intentamos aportar lo que hemos ido aprendiendo. Una bicicleta que estaba en bodega, pues ya estaba lista para ser entregada a su cliente. Entonces, de algo esperamos aportar esta bonita sociedad del mundo del ciclismo. Nos vemos en un próximo video de Chinos Bike, pasión por el ciclismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!